Esta mañana desperté con un sentimiento de que como que hemos llegado y estamos llegando al final de algo. Muchas señales apuntan a ello. Por ejemplo, aquellos que hoy desfilaron una vez más felicitaciones, han caminado y han llegado al fin de algo. Y es nuestra gran alegría como familia, como comunidad de Santa Rita, felicitarlos en esa graduación. A ver, pónganse de pie otra vez los que se graduaron. Un aplauso para ellos. Felicitaciones. Recién graduados. Felicitaciones. También otra señal de que como que estamos llegando al final. El próximo fin de semana, nuestros jóvenes que se están preparando para la confirmación, estarán en retiro. Y después del retiro, el próximo domingo, tendremos una misa especial para los que se van a confirmar a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, 5 de la tarde. Así que están invitados. Pero una vez más, ha estado un proceso de preparación y están llegando a recibir ese sacramento de la confirmación. Y el fin de semana que les sigue, el primer fin de semana de junio, estarán recibiendo la primera comunión sin número de niños en todas las misas. Así que ya una vez más, como que están llegando a un periodo en la cual han llegado a recibir el sacramento. Y obviamente continuamos todos, no solamente los que reciben el sacramento, seguimos nosotros preparándonos. Pero hay algo que marca etapas de comienzo y fin. Y en esos momentos son importantes mirar hacia atrás, mirar al presente y mirar al futuro. Otra señal muy bonita, cuando llegué ayer y ya empezó a ver los arbolitos floreciendo, ya hemos pasado un ciclo, los plantamos, han pasado toda una temporada, le cortamos sus florecitos, sus ramitos, parecían unos palos secos y ya ahora sacaron sus ramitos verdes y ahora están saliendo las florecitas. Es como que estamos experimentando un cierto momento en que hemos llegado a algo, algo significante y es un buen momento de evaluar. Y sobre todo hacerlo en el día de Pentecostés. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de mirar hacia atrás, ver cómo Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir en el presente momento qué es lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y es el mismo Espíritu Santo que te puede ayudar hasta poder predecir lo que viene. Eso es un don sobrenatural. El poder hasta ya anticipar, bueno, si este ha sido el pasado, esto es lo que está pasando en el presente, pues me suena y puedo estimar, es una estimación en el Espíritu Santo, de que por allá van las cosas. Me gusta, a mí me gusta la pesca y eso de estar pendiente a las señales de los tiempos es muy importante. Cuando yo me voy en mi pequeño kayak y tengo que estar consciente, ¿es marea alta o marea baja? Si es marea alta, quiere decir que está entrando el agua del golfo, la agua más cristalina, me tengo que poner en posición de pesca para recibir los pescados que están entrando. Si es marea baja, quiere decir que toda el agua está saliendo, un agua un poquito más broncita, más sucia y me tengo que poner en posición de recibir los pescados que están saliendo. Y si no estoy pendiente de la marea, pues puedo terminar en Cuba, me llevo en la marea en Calla y en el Golfo de México y termino en Cuba y allá pues me llevan preso y no podré salir de ahí. Entonces, ¿quién sabe? Hay que estar pendiente. Y si no estás pendiente de la señal, cuando se forma una nube bien negra, y si no estás pendiente, te va a caer esa nube y eso va a ser rayos, eso puede ser muy peligroso. Me ha tocado una vez que me estaba fijando hacia allá y todo muy bien y de repente vino un frío con un viento y yo, y cuando miro para atrás, toda una nube negra, que no la vi, no estaba pendiente y ya lo tenía encima. Y yo en medio de la pesca y ahora, y se veían los rayos y cuando voy con, pongo mi caña de pescara y empiezo con mi kayak, uno sabe cuán peligrosa es la cosa. Cuando en la punta de tu caña de pescara se empieza a escuchar, eso es la static, ¿cómo es static en español? Las estáticas, o sea que en cualquier momento cae un rayo. Y cuando eso me ha pasado una o dos veces nada más, y cuando eso pasa tírate en el mangro, el primer mangro que veas, métete ahí y espera, porque ya si te pones al intemperio, tú eres lo más alto y te va a caer un rayo y ahí te cocina. Entonces en vez de comer pescado frito es padre frito. Así que, pero es importante tener cuenta de las señales. En estos momentos que miramos hacia atrás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida estos años? Especialmente aquellos que se están graduando, ¿qué ha pasado? El hecho de que te estás graduando es que mucho ha pasado. Y reconocer, aquí una buena oportunidad de pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora que he llegado a esta etapa. Ayúdame a discernir, a ver tu mano poderosa trabajando en mi vida. Y cuando lo vemos así, mirando para atrás, se hace más fácil ver cómo Dios ha estado trabajando. Porque empiezas a ver, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro, si esto no hubiera pasado, no hubiera pasado lo otro, yo no estuviera aquí. Entonces es importante hacer ese ejercicio de mirar cómo estuvo trabajando Dios en el pasado. Importante también pedir al Espíritu Santo, ayúdame a discernir lo que está pasando dentro de mí. ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque el Señor empieza a apuntar hacia el futuro plantando en tu corazón los deseos que el Padre quiere, sea su voluntad. O sea, si Dios Padre te quiere por allá, Él va a plantar en tu corazón el deseo de ir por allá. O sea, que en el presente, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar lo otro, yo quiero un trabajo diferente, yo quiero, yo quiero. Ese deseo hay que trabajarlo con el Espíritu Santo. Señor, en tu Espíritu Santo, ayúdame a discernir esa semilla de deseos que has plantado en mi corazón. ¿A dónde me está apuntando? O sea, que miramos para atrás para ver la mano de Dios. En el presente pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender esos deseos, esos miedos, esas ansiedades, para entonces proyectarnos hacia el futuro. Ahora, yo he utilizado tecnología en el pasado, pero es muy buena y la voy a repetir. En relación al futuro, especialmente a los graduados, le pregunto, ¿y ahora qué vas a hacer? Me gradué, ¡yeeey! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? Tantas preguntas que ahora empiezan con una etapa nueva. Entonces, esta imagen sería buena tenerla en mente. Y es referencia a las aves migratorias. ¿Se recuerdan la analogía de las aves migratorias? Pues las aves que vienen desde allá de la Cánada, del norte, que llegan acá en la temporada de mucho frío en el norte, las aves bajan. Y ya en esta temporada que está muy caliente y en el norte ya la temperatura está mejor, ya las aves han subido. Pero se dice que esas aves no tienen la capacidad de poder hacer así, volar de norte a sur y de sur al norte, no pueden hacer, no llegan. Si tienen que estar haciendo así, del norte al sur o del sur al norte, no van a llegar ni a una cuarta parte del camino. Pero ¿y cómo lo hacen? Todos los años. Pues no tienen la capacidad de estar haciendo así de norte a sur, sur al norte, pero sí tienen la capacidad de detectar las corrientes del viento. No se ven, pero en el viento hay como ríos, ríos de viento en el cielo. Las aves detectan esos ríos de vientos, se montan en ellas y como si fuera un río de agua, el río los va a llevar. Entonces, no es que ellos tengan la capacidad de volar del norte a sur, del sur al norte, así no llegan. Pero sí llegan utilizando la capacidad de detectar esas corrientes de viento. Se montan en ellas y ahí los llevan. Lo mismo aplica a nosotros. En relación hacia el futuro. Si tú quieres hacer la voluntad del Padre, así a la fuerza tuya solamente no lo vas a poder hacer. Necesitas la gracia de Dios y necesitas hacer su voluntad, porque en hacer su voluntad te montas en corrientes de su voluntad y esa corriente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como un río te va a llevar, pero te tienes que dejar llevar, tienes que detectar la corriente, te tienes que montar en ella y si te montas en ella, ella te llevará. Y por experiencia personal es muy poderoso lo que pasa. Cuando te montas en una corriente de esas del Espíritu Santo y te dejas llevar por ella, avanza lo que por tu cuenta te tomaría años, tres, cuatro, cinco años, lo puedes hacer en esa corriente en un año. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios te va a dar todas las gracias sobrenaturales y divinas para poder llegar a esa meta, porque es la meta del deseo del Padre para ti. Es importante. En estas temporadas que ahora estamos celebrando graduaciones, que ahora están recibiendo confirmación, primera comunión, que ahora comienza el verano, ya el calor nos recuerda que estamos en temporadas diferentes. Ahí hay que hacer pautas. Especialmente hoy pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, no tienes que hacerlo solo. Pídele. Yo recuerdo cuando yo estaba discerniendo mi llamado vocacional, qué iba a hacer con mi vida. Ya llevaba el tercer año en la universidad y buscando qué es lo que iba a estudiar. Y empecé con ingeniería, después computadora psicología. Estaba en Air Force RTC. No encontraba, señor. Hasta que finalmente me cansé. Dije, señor, no sé. No sé qué voy a estudiar. No sé lo que quieres de mí. Y se me ocurrió hacer una pregunta. Y Dios quisiera, bueno, así lo quiso Dios, pero hubiera dado tanto porque se me hubiera ocurrido hacer eso antes y me hubiera ahorrado tres años de mi vida. Tres o cuatro, a saber cuántos años me hubiera ahorrado. Se me ocurrió preguntarle a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es sencillo. A veces queremos hacer cosas, quizás nuestra voluntad, o quizás queremos hacer cosas para Dios. Lo queremos impresionar, le queremos dar esto, lo otro. O simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera, a la cañona, como yo quiero. Y toda una vida ahí luchando, nadando contra las corrientes del espíritu. ¿Usted ha tratado de nadar en contra de un río, la corriente de un río? No solamente te cansas, no mueves, no avanzas, la corriente está de verdad, pero no te va a seguir jalando. En vez de resistir, en vez de luchar, en vez de tratar de averiguarlo por tu propia cuenta, pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a discernir qué es lo que Dios Padre quiere para mí. Muéstrame las corrientes, dónde se abren puertas, dónde se abren ventanas. Muéstrame el camino, Señor, que yo confío y me dejaré guiar por ti. Hale esa entrega, pídele que te guíe y no te sorprendas. Si al mostrarte el camino te muestra un camino que te lleve a experimentar una plenitud personal y podré llegar a la meta última a la que estamos todos llamados a llegar, al amor del Padre, al abrazo trinitario, uno en Cristo abrazado por el Padre eternamente viviendo en ese espíritu de vida y amor que es el Espíritu Santo. Que este día de Pentecostés tengan la valentía, cada uno de ustedes, de decirle a Dios, Diosito, que se haga tu voluntad. Dime qué quieres que yo haga. Envía tu espíritu que me ayude a mirar hacia atrás, que me ayude en el presente y que me pueda llevar, conducir, llevarme a estos destinos finales que tú tienes para mí. Pues esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.